El elemento de reciprocidad también es otro elemento, la reciprocidad. Si alguien hace algo bueno conmigo, ¿cómo me pone a mí? Y me da, ¿viste? Si alguien me dice, estoy en una reunión y alguien viene y me da una soda, ¿no? Oh, bueno, muchas gracias. Hay un elemento de hoy, de que te debo algo, ¿no? O sea, hay un, bueno, hay distintas pruebas, distintos test, hay un estudio muy, muy bueno que justamente es una persona va y no es que la oficina tiene Coca-Cola. La persona busca, saca el cambio, busca cambio, saca el cambio y se pone, lo agarra al cambio, va en la puerta y la puerta dice, ¿alguien quiere una Coca? ¿Quiere una Coca? Y dice, y habla y después va y trae. O sea, vos viste que buscó el cambio, vos viste que buscó eso. Y eso persuade mucho más porque hay un esfuerzo. No es solo que me da una gaseosa, una Coca. Entonces, pensemos en cómo se va haciendo más sofisticado y todo. Pero por otro lado, este libro, ¿qué nos muestra? Nos muestra cómo estamos cableados. Nos muestra la importancia y nos muestra esos tres elementos que todos tenemos. Y siempre uno de esos nos olvidamos y nos preguntamos, ¿por qué no somos tan persuasivos? ¿Por qué no somos tan persuasivos? El tema está en lo que estamos viendo hoy y lo vamos a seguir viendo. La persuasión viene de estos tres. Logo, ¿no es cierto? Eso, apazo. Bien, para los nuevos que vienen por primera vez, mi nombre es Pablo Linswine. Soy experto en negociación, fundador del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh. Los clientes con los que trabajamos y tenemos, estamos más de 30 países. Y acá estamos participando en más de 10.000 negociaciones. He obtenido para nuestros clientes en comisiones y ventas, negociaciones y ventas, más de 500 millones de dólares. Y soy consultor de ejecutivos para compañías como Bimbo, para compañías Hein, Hein está acá. El Banco de Luis Vizcaya, PNC está acá. Todo esto se los comento fundamentalmente porque quiero que sepan que están en el lugar indicado para aprender de esto. Estamos y vamos a seguir compartiendo. Y el canal este, el canal de YouTube es únicamente, nosotros estamos en negociación, persuasión e influencia. Son los puntos que nosotros trabajamos. Fundamentalmente negociación porque sí estamos convencidos de que mientras mejor seamos en una negociación, mientras mejor seamos en cualquier tipo de comunicación, más éxito vamos a tener. O sea, hablando bien en claro, entre mientras mejores habilidades blandas en comunicación efectiva tengas, mejor va a ser tu banco, tu cuenta bancaria. O sea, y es algo extraordinariamente peligroso de decir, pero lo puedo defender si alguien quiere discutirlo. Pero bueno, es más, ustedes piensen del otro lado. A una persona que te trata bien, que te motiva, que te ayuda, que te incentiva a hacer cosas, ¿no le compras? ¿No lo ayudas? ¿O no? Pero por el otro lado, a una persona que no lo hace, uno se aleja. Por eso es la importancia de dominar el arte de la persuasión. Empecemos a ver cómo lo hacemos. Es una habilidad blanda que hoy en día todos necesitamos. ¿Y requiere qué? Requiere desarrollar la empatía. Requiere tener, requiere trabajar con eso. ¿Cómo yo puedo tener esa empatía? ¿Cómo puedo hacer? Pero una forma, siendo original, siendo una persona real, ¿no? En el libro, la página 33, no se olviden, márquenlo. Escuchar, entendiendo sus sentimientos. Eso es empatía, no simpatía. Muchas veces nos damos cuenta con clientes, con gente que trabaja acá, con nosotros, de que la simpatía es totalmente distinta. Y los invito a que busquemos eso. Si yo quiero primero comprender la razón, utilicemos empatía. Utilicemos preguntas. Veamos cómo. Después vamos a ver la credibilidad, vamos a trabajar. Uno de los elementos más importantes en la empática historia persuasiva, cuando yo estoy persuadiendo, estoy negociando con alguien, ¿no? ¿Qué es lo que es? No solo la historia, pero si no es entender cómo yo le pido, cómo yo pregunto, cómo yo trabajo en eso. Veamos de nuevo este gráfico. Creo que este gráfico es el que quiero que nos lo llevemos en la cabeza y lo tengamos. Las herramientas de Aristóteles. Son herramientas. Eso es lo que más me gusta de este libro. Vale muchísimo que nosotros no solo veamos tácticas, la reciprocidad, la urgencia, que son importantísimas. No le saco nada. Es más, acá en el canal tienen masterclass donde hemos visto eso. Pero ahora, hoy estamos viendo cómo nace todo esto, cómo Aristóteles, cómo lo fuimos llevando años tras años tras años. Bueno, imagínense, si esto es lo que usa Hollywood y Hollywood invierte miles de millones de dólares, ¿no es bueno? Entonces, está justamente los argumentos persuasivos, la parte, la razón, la parte lógica, al principio, yo tengo que trabajar en eso, los dos tenemos que comprender. Y siguiendo más logos, siguiendo más, yo tengo que comprender. No tengo que comprenderme a mí solo únicamente. Que uno de los grandes defectos que hacemos. Porque una vez que yo me comprendo, yo quiero expresarme. Tengo que comprenderme a mí, estudiar al otro y dejar que el otro me hable primero. ¿Quién gana más? Si yo estoy jugando las cartas. Yo creo que acá Tomás es un gran jugador de póker. Tomás, ¿quién gana más? Si yo estoy jugando las cartas, ¿no? Y yo, de alguna forma, yo tomo algo que yo puedo verte las cartas. Estamos jugando al póker. Y yo sé qué cartas tenés vos. ¿Quién va a ganar? Voy a ganar yo. ¿No? ¿Y cuántas veces estamos jugando al póker? Y lo primero que hago es querer hablar. ¿En cuántas negociaciones? ¿Qué es un juego de póker? ¿Un juego de ajedrez? Y en vez de salir a escuchar, a hacer preguntas, a pausar, analizar, a ver lo que me dice, cómo me lo dice, el tono de voz. En vez de ver todo eso, ¿qué es lo que hago? Salgo porque digo, tengo media hora. En esa media hora tengo que decir todo lo que yo estuve pensando. ¿O no? La preparación me hace pensar. Y me hace trabajar mucho. Y después, todo eso, el gran error es tratar de venir y vomitar todo eso. Nadie lo necesita. Eso lo tengo que procesar. Y tengo que usarlo. Como en un juego de cartas. Tengo que leer. ¿Y por qué hacemos eso? Porque la responsabilidad de ganar, ganar es nuestra. Es que de cada uno de ustedes, de Luke, de Matías, de Tomás, de José Luis, de ustedes la responsabilidad de ganar, ganar. La responsabilidad de ganar, ganar, no es del otro. ¿Ustedes han visto cuánta gente se enoja? Porque, oh, el otro, pero no, son unos, perdón la palabra, no, pero son unos cagadores esto. ¿Por qué, che? No, porque mirá, yo tenía esto y otro. Oh, mirá vos, che. Oh, qué va, qué barro. ¿Y vos les explicaste? No. ¿Y vos estás preparado? No. No, yo me di cuenta ahora. Ah, te diste cuenta ahora. Ah, bueno. Ah, te diste cuenta ahora. Ah, claro. No, no, te entiendo, te entiendo. Usted dígame, ¿cuándo fue la última vez que vino alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando? Te está haciendo perder el tiempo y todavía tenés que darle limosna. Dígame, ¿cuándo fue la última vez? Pero, y pasa. Y pasa una y otra vez. Te voy a decir, ¿de quién es la responsabilidad del ganar, ganar? Nuestra. Y tiene que ser mutua. Y si nosotros podemos liderar la negociación, no lo duden. Si no lideran la negociación, es porque lo están liderando. Entonces, eso es un no-no. La negociación no tiene que ser el jefe del otro. No tiene que ser, tiene que ser líder. Tiene que ser saber lo que está, saber lo que estamos hablando, saber cómo lo estamos hablando. Y ayudar al otro a que uno se da cuenta. Tener justamente argumentos persuasivos que requieren una estructura que la otra persona ve, va entendiendo, va de a poco para arriba. Tener una credibilidad. Estoy pasando. ¿La credibilidad qué es lo que da la credibilidad? ¿El color de los ojos le da la credibilidad? No, la credibilidad le da la propuesta. Si yo escucho tu dolor y yo te doy una propuesta, y vos me decís, sí, porque no puedo dormir. Yo digo, uh, mirá, vos sabés que tengo esta medicina última, bla, 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 que hace esto, hace lo otro, y, uh, eso es lo que no sé decir. O no. O sea, hay algo que va a activar. Esa es la credibilidad, ¿no? Y de ahí, si yo de ahí, de a eso, le toco las emociones. ¿No? Es como, hay gente que dice, bueno, Bueno, si vos haces que alguien te comprenda, esa persona, este, te va a dar la tarjeta de crédito. Pero si haces que alguien, este, te escuche y se conecte emocionalmente, como, te va a dar la billetera. ¡Gracias!